Me parece muy futurista, Ibi. ¿Estamos? Haz una cosa. Intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Si es una fiesta! ¿Sabes qué? Tienes razón. Te plantas frente a Carla y le dices... ¿Y o qué? ¿Lo ves? ¿Te has reído? Si ves que te sientes seguro y no tienes vergüenza, te la has ganado. Seguridad en ti misma, Ausonia. Muy mujer, muy segura. ¿Tú estabas bailando? ¿Tú estabas bailando también? ¿Tú estabas bailando? Bien, yo también. No, yo soy la consistencia en el que... ... ... ... Gracias por ver el video